¿Qué es la situación económica de la gente? Yo creo que al tener ese precio voy a tener un poco más de gente, digamos. Me encuentro desde las 10 de la mañana de corrido hasta las 7 de la tarde más o menos, hasta que, bueno, tengo luz del día, digamos. ¿Está teniendo resultados positivos? La verdad que sí, la verdad que sí. Sí tuvo mucha convocatoria, pero me llamó la atención el hecho de que me hayan subido a las redes, porque me subieron unas fotos, yo no tenía idea, ni me esperaba eso, pero más que nada es la atención también que doy. Trato de dialogar con la gente, de hablar. Bueno, también el tema influye, el tema del precio, pero es un lugar estratégico también. Además de esto, ¿tenés otro trabajo o es tu primer ingreso por el momento? Es mi primer ingreso, es el primero. Yo tenía un local que, bueno, lamentablemente por cuestiones económicas no pude sostener. Me imagino que en algún momento volveré a tener un local, no sé. ¿Es tu próximo objetivo? Exactamente. Exactamente. Volver a tener un local, emprendiendo de esta forma, yo creo que voy a lograr eso.